Es la evolución de un jugador irrepetible El progreso de un hombre que ha cambiado la historia del fútbol Revolucionando partidos, competiciones, récords y economías Todo comenzó en 2005, año en el que renueva por 5 temporadas tras haber debutado marcando a la Oroacete Era su primer contrato como futbolista del primer equipo Un contrato que duraría tan solo 3 meses En septiembre de ese mismo año, Laporta subía el sueldo a Leo tras salirse con Argentina en el Mundial Sub-20 2007, Messi vuelve a firmar, en este caso 7 años más Su cláusula ya es de estrella, 150 millones Y 3 meses después, lo confirma con uno de los mejores goles que se recuerdan Año 2008, de 3 millones de ficha pasa a 8 millones y medio Ya es el mejor pagado del Barça con tan solo 21 años Esa misma temporada llega Guardiola y Leo se convierte en la referencia de un equipo que marcaría una época Y que esa misma campaña ganaría un triplete Triplete que le serviría para firmar la quinta renovación en 4 años Laporta lo vuelve a blindar con una cláusula que alcanza los 250 millones Y una ficha de 10 kilos y medio Leo había entrado en la historia del fútbol ganando todos los títulos posibles en una temporada Y tras ello, llegaba su primer balón de oro 5 meses después de ganar su tercera Champions Y coincidiendo con su cuarto balón dorado consecutivo Sandro Rossell vuelve a prolongar el contrato a Leo hasta 2018 Con un ligero aumento de ficha Pero Messi sigue rompiendo récords Capaz de marcar 50 goles en una liga O de perforar 5 veces la red en un mismo partido de Champions Y así cae la séptima renovación en 2014 Messi pasa de cobrar 12 millones a 23 El argentino seguiría dando todo tipo de exhibiciones Sumaría su quinto balón de oro Su segundo triplete Su octava liga Su cuarta Champions Su tercer mundialito 30 títulos a sus 30 años Y así se llega 2017 Con la renovación ya conocida por todos La renovación de un jugador irrepetible Un jugador que ha cambiado el fútbol Un jugador de récords El único Capaz de renovar 8 veces un contrato ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.